¡Eso! Les dije que iban a vivirlo de otra manera, se iban a ver cómo desaparecer. En realidad en este momento, Raúl nos está llevando a esa otra dimensión. Está en otra dimensión. Y es como el cielo y el infierno. Si Raúl hace bien las cosas, si le va bien, si es todo un señor, la va a pasar bien. Si Raúl... Esto es en Camarines en este momento. Se ve que no se cortó muy bien en algún momento, mi hermano. Es tremendo esto. Son tremendas. Por lo menos es purgatorio eso, decime que no es el cielo. Habla bien. ¡Auxilio! Pero no puedo hacerlo para siempre, tenemos que hacer el resto del recital. Está toda la gente esperando. Mi hermano es una estrella. Mirá, una vez que desaparece, la parte más difícil es la aparición. Según el comportamiento de él, si tienen un seguidor acá y no pueden hacerlo ningún problema, si él hizo las cosas bien, Martín, va a volver a aparecer. ¿Va a volver a aparecer? ¿Vos me lo aseguras? Sí. ¿Querés que probemos algo con un poco de tecnología? Vale. ¿Me acompañan todos? ¡A ver! ¡Sí! A ver si aparece mi hermano y todo. No, 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 no. ¡A ver si aparece mi hermano y todo! No, no, no! No, no! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.